Por favor, por el amor de Dios, por favor. Má, suéltame, yo me voy a ir. No, no te puedes ir. Aquí hay una regla en la casa. Nos vemos después, Ana. No, no. Aunque yo dominara las lenguas cercanas, si el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, aunque todos mis bienes dejase a los pobres, y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar. Si me falta el amor, todo aquello sería una inútil hazaña, si me falta el amor, si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Y vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.